Cristian Cueva revelan imágenes inéditas tras su puesta agre a Pamela López en discoteca. En el programa Magali TV La Firme, Magali Medina compartió imágenes exclusivas que le llegaron y que habrían sido captadas luego de que el futbolista Cristian Cueva había agredido a su esposa Pamela López. Según contó ella misma tras denunciarlo por agre física y psicológica, recordemos que la trujillana contó que Aladino llegó furioso a la discoteca donde celebraba su cumpleaños y protagonizó viola escena contra ella. Aunque imágenes de este preciso momento no se han filtrado aún pese a que exista, lo que ya se filtró fueron las imágenes de Cueva saliendo a la discoteca bastante ofuscado e incluso queriendo ingresar nuevamente para sacar a Pamela López. Entonces, mientras C ya estaba con Pamela Franco, es decir, come pero no deja comer. Lo tratan de calmar, parece que él quisiera como que entrar y él retrocede en un momento y lo tratan ahí de convencer de que se vaya, suponemos, ¿no? Lo habían sacado ya, parece que con bastante dificultad, porque esas son las cosas que mucha gente celebra, ¿no? Pamela Franco confiesa que sigue con Cristian Cueva pese a grave denuncia de Pamela López. Pamela Franco sigue su amorío con Cristian Cueva, ya es que a ella poco o nada le importó la fuerte denuncia que hizo Pamela López en contra de Cristian Cueva. La cumbia en Vera está decidida a continuar su relación extramatrimonial con el futbolista y así lo hizo saber mediante sus redes sociales. Y estamos seguros que este fin de semana nuevamente vamos a tener imágenes de ellos dos juntos. Y es que Pamela Franco utilizó una vez más su cuenta de TikTok para grabarse mientras muestra sus cuatro letras al público. Pero ahí no queda la cosa, ella canta esta canción bastante apasionada y como si estuviera relatando lo que está pasando ahora con su relación con Cristian Cueva. Soy tu gitana, tu compañera, la que te sigue, la que te espera. Voy a quererte aunque me saquen el corazón y aunque nos cuestionen. Canta Pamela Franco prácticamente confirmando que sigue manteniendo una relación con Cristian y claro, sacándole cachita a la un esposa. Que si pensó que con la denuncia iba a dejar al futbolista, pues se equivocó.